Ayer le decíamos que mediante un comunicado y apoyado por una asociación, ella ya denunció a Calimba por abuso sexual agravado. Y dice, hay más víctimas. Vamos a escucharla. Melisa Galindo reacciona a la denuncia por supuesto daño moral que Calimba dijo interpondrá en su contra. Creo que es bastante violento querer seguir agrediendo a la persona de quien abusaste. Ya creo que es súper agresivo querer seguirme silenciando. Ya no me toca a mí seguirlo callando. El delito por el que denuncié es abuso sexual agravado. Se lo entregué a las autoridades correspondientes. Los abogados de Calimba declararon que Melisa le deba a la disquera del cantante más de un millón trescientos mil pesos. Yo cuando me salí de ahí, hace dos años, ya no tenía ni una sola responsabilidad con ellos. En su momento ellos me dieron una lista de cosas en las que habían invertido. Yo les pedí facturas. Nunca me llegaron las facturas. Me violentaron también. Mandaron a una persona de la empresa a hostigarme en mi domicilio. Sobre los videos donde se le ve cariñosa con Calimba en fechas posteriores al suceso, Melisa no niega absolutamente nada. Sí, esos videos existen. Existen mensajes seguramente en donde yo le demuestro mi agradecimiento. Claro que existen. Yo fui, y lo repito, yo fui la primera persona que minimizó y que justificó sus hechos. Y mira, no tendría nada de malo si me hubiera enamorado, pero de verdad no, es cero mi tipo. La cantante tiene mucho miedo y responsabiliza a Calimba de lo que le pudiera pasar. Si ya me violentaron persiguiéndome en mi departamento una vez, seguramente pueden volver a hacerlo. Saben todavía dónde vivo, pues que sepan que no hay alguien más que me quiera hacer daño. Y si lo tuviera enfrente, esto le diría. Que se tratara, que se construya, que desaprenda y que reaprenda. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Hay una cosa importante, que la persona sea una amistad, que haya abrazos, que haya eso. No lo digo por este caso, por cualquier otro. Si la persona amiga un día abusa de ti, pues esos videos no tienen que decir, ah, mira, porque como si se llevaban así, entonces el otro tenía derecho a violarla. No, no, señores. Eso no prueba nada, ¿no? No, exactamente. Porque están circulando videos como diciendo, es que claro, pues ella era su noviecita, amiga, no sé cuánto. La gente está juzgando. Puede existir una violación en un matrimonio. En un matrimonio. En un matrimonio durmiendo juntos. Habiendo dicho lo anterior que, por supuesto, entonces no prueba nada exactamente lo que demuestra un lado. Claro. El otro lado también tiene que aportar pruebas. Claro. Porque también el decir, a mí me hicieron esto, tampoco prueba nada. Pero al ser público esto y al haber tanta misoginia en este país, por estos videos se le han ido encima a esta chica que está tratando de contar su verdad y de defenderse de algo. Eso es lo que no debemos hacer, confundir al cantante, al famoso, el cariño que le tenemos con una persona. No hacer equipos, exigir justicia. Exactamente. Pero es que al parecer existen 120 videos que no fueron dados a conocer todos, únicamente algunos en los medios, así que sea la autoridad quien los mire y observe si hay alguna contradicción en los hechos. Claro. Natalia Alcocer no quiere llegar a un acuerdo por violencia intrafamiliar, por lo que se pospuso a la audiencia de este miércoles. O sea, las cosas, color de hormiga, por favor, escúchenlo y véanlo. Natalia Alcocer llegó a la sala de oralidad número 30 con el objetivo de continuar con el juicio por las agresiones físicas y violentas que vivió por parte del padre de sus hijas, Juan José Chimal. Cubrebocas. Cubrebocas. Nada más el ingreso. Cubrebocas, por favor. El señor lleva violentándome, golpeando con videos, lo sigue haciendo hasta el día viernes. Su abogado dice que en los videos se ve claramente cómo él se está protegiendo de que yo lo estoy golpeando, no pagar 22 meses pensión. Y yo porque no presenté a la niña a una convivencia donde no se me notificó, donde se estaba notificando a una dirección que no es mi dirección. Ayer se llamó a la niña a la niña a la niña. Ayer se armó este show. Después de estar una hora frente al hombre que señala como su agresor, salieron. Primero, abandonó la sala el empresario. Ante la constancia de los medios de comunicación, el abogado Salvador González, quien respalda a Chimal, recalcó que su cliente no litigia en medios de comunicación. Yo estoy en la audiencia. Yo no quiero el señor dar declaraciones, les agradecemos mucho, no lo han dado declaraciones, pero... ¿Todo lo que dice su pareja es verdad? Por su parte, Alcocer lamentó que la audiencia se canceló debido a que no aceptó 31 mil pesos por los hechos violentos que Juan José cometió hacia ella. La reparación de una mujer violentada no se puede poner en una cifra económica, que es lo que el señor constantemente piensa y quiere hacer. La reparación del daño para una mujer violentada es que vuelva a tener su vida, que se sienta segura, que salga a las calles y no pase lo que pasó el día de ayer. Entonces, claramente, aquí no hay opción el hecho de una reparación económica, que lo entienda el señor y que lo entienda el sistema. Se nos tiene que cuidar a las mujeres y que podamos volver a salir a la calle y que nuestros agresores estén donde tienen que estar. Una mujer no tiene que estar en la cárcel porque cuida a sus hijos. Los agresores y los violentadores sí. Para Venga, la alegría te informó Gabriel Cueva. Aquí hay un círculo vicioso porque Natalia no llegó a un acuerdo económico y está en todo su derecho, entiendo su indignación. Evidentemente, lo que quisiera es que él tuviera una pena en cárcel, pero si el hombre tiene una pena en cárcel, tampoco se va a cerrar el círculo para que pueda pagar la manutención. No, no, lo ideal sería que él se aleje, pero esté presente. Una restricción, ¿no? Una orden de restricción. Una restricción que dé su mensualidad y que la deje vivir en paz porque ella tiene una nueva pareja y va a ser mamá de nuevo. Pero que esté presente también con las niñas, entonces no solo se aleje porque... No, pero de ella. Sí, sí, de ella. Lo que tienen que lograr es ponerse de acuerdo y es muy complicado cuando están tan lastimados. Y si tiene violencia física en su cuerpo, entiendo que ella no quiera llegar a ningún tipo de arreglo, pero bueno, estamos pendientes. Luis Gallardo no quiere la custodia compartida de su hijo y denuncia irregularidad en el proceso contra el padre justamente de Tiago. Vamos a ver. Luis Gallardo expone presuntas irregularidades en el proceso que enfrenta con Enrique Alguibay por la guardia y custodia de su hijo Tiago. Estoy pidiendo la guardia y custodia de mi hijo desde hace cuatro años. No estoy de acuerdo con esta resolución. El padre de mi hijo tampoco está de acuerdo por la simple y sencilla razón que aceptar una resolución de esta naturaleza significa regresar los tres, cuatro años atrás al comienzo del juicio. Que necesito una protección por parte de alguien para que nunca más me vuelva a pasar lo de la violencia militar. Nada más yo soy nacional y no es extranjero. Quiero una protección de mi gobierno al que yo le pago impuestos. La actriz siente miedo, se siente desprotegida. Yo no soy una persona muy miedosa, pero francamente sí. Sí, desde que viví una serie de amenazas, espiamientos, acoso, muchas situaciones, ¿no? Se me quisieron meter con mi círculo cercano de amistades, quisieron fracturar mi red de apoyo para que me quedara sola. Liz Gallardo se divorció de Enrique desde hace un par de años y se resiste a recordar los momentos de violencia que sufrió al lado de él. Se ha sufrido insultos, acosos, hostigamientos, un montón de situaciones desagradables para mí. O sea, hasta me tuve que cambiar de casa porque me tenía despiada por una vecina. O sea, cosas de verdad muy desagradables que no quisiera recordar. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. En su momento sufrió mucho cuando la separación y además vivió un caso claro de violencia intrafamiliar. Y entonces cuando los jueces no fallan a favor de lo que tú necesitas como familia, entiendo de su desesperación, subió un comunicado muy largo a redes sociales explicando la situación y tratando de que los jueces la ayuden. Imagínate el nivel de desesperación de mi grida Liz Gallardo para publicar lo que publicó, ¿eh? Porque pone además sus datos clarísimos para que se den cuenta las autoridades cómo fallaron el proceso y está siendo afectada. Ahí está todo en el Instagram, ¿no, Ricardo? Me mando un abrazo apretado a mi querida Liz Gallardo. Gracias. 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 Gracias.